¿Esta aquí? ¿Es ese? Parece ser que sí A la de tres nos tiramos todos No, 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 espera, espera Vale, vale Pero aún no, un poquito más adelante Vale, a esta ya es buena Uno, dos, tres Inmersión Has desconciido el peor día, hijo mío Que viene Ah, lo tiene tapiado, hijo de puta Vale, está aquí abajo, eh Ya está, caro muerto Venga, va Capturen A ver, ¿dónde reaparecerá? ¿Crash? No, me ha matado Pero el de Fuente lo ha matado Ya está Ya está Poco de reveso por aquí ¡Ahora! ¡Chuu! Otro más, ¿eh? Otro más Y me dan que uniendo Otro más A mí también, ¿eh? Venga, vamos a quitar Vamos a quitarle las lanchas ¡Es Inglés! Exacto ¿Cómo? ¡Brexit! No podemos pillar los vehículos Bueno, nos quedamos aquí hasta que nos echen de la orilla, ¿no? A la orilla, que diga ¿Os paso a buscar? ¿Sí, no? Sí, sí Os paso a buscar Cargadlo, que no me mate a mí ¡Ojo! ¡Cárgatelo! Vale Hazme sitio, que voy Vale, ya te he hecho un poco de sitio Que voy Que voy ¡Hola, ha reaparecido, eh! ¡Hola, mira dónde ha reaparecido! ¡Putada, eh! ¡Mira dónde ha reaparecido el pobo! ¡Putada, eh! ¡Viva Me ¡Viva mpa! ¡Viva Putada, eh! ¡Viva 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 CC por Antarctica Films Argentina